Hola Virgo, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, pues hoy estamos delante de una lectura especial para el mes de agosto. Vamos a ver qué acontecimientos nos trae el mes de agosto. Primero comenzamos con el tema laboral profesional y económico, luego miramos el tema sentimental. Mira Virgo, se te presentan oportunidades, te van a llegar personas como que te van a buscar, como que te van a ofrecer algo, como que te van a pedir colaboración, te van a pedir ayuda, van a ser unos retos que tú también te va a gustar afrontar, ¿sabes? Porque tú te sientes que eres una persona con experiencia, una persona que tienes esas cualidades, esos talentos, ¿no? Para este tipo de cosas, ¿vale? Entonces tú vas a afrontar, vas a decidir hacer esas propuestas, o por lo menos vas a escucharlas, ¿no? Vas a escucharlas. Vas a hacer nuevas amistades, nuevas relaciones llegan a tu vida. Y las cosas, tus planes van a ir de maravilla, ¿eh? Sobre todo las personas que estáis metidos en temas de negocios, en temas de proyectos empresariales, de negocios, de inversiones, todo va a ir de maravilla. Lo que es, viene un mes de agosto que va a estar muy bien aspectado y con éxito profesional y financiero. Bastante abundancia, bastante entrada de dinero, ¿eh? La economía muy, 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 muy bien. Bastante bien, diría yo. Muchos vais a tener, los que estáis trabajando por cuenta ajena, vais a tener como un ascenso de puesto de trabajo, un puesto de mando, de dirección. Viene ese, ese cambio, ¿eh? Ese cambio. Libérate de cosas que ya no te sirven, de cosas que te producen malestar. Porque hay cosas que a lo mejor te están restando energía. Y puedes hacer las cosas muchísimo mejor de lo que las puedes estar haciendo, ¿eh? Van a llegar, para muchos vienen colaboraciones, vienen colaboraciones. Colaboraciones exitosas, colaboraciones prósperas. Es que vienen bastante, bastante cosas buenas, sobre todo económicamente, sobre todo económicamente, sobre todo viene entrada bastante de dinero, o vienen oportunidades, vienen planes que se realizan, que llevas a cabo y que son exitosos y que tienen éxito, ¿vale? Y no tengas miedo, no tengas ningún miedo, no tengas ningún miedo de afrontar esos retos, porque vas a salir muy fortalecido, muy fortalecida de esos retos, porque además van a ser cosas que van a producir éxito en tu vida, ¿eh? Viene éxito. Así que ponte en marcha, empieza a actuar, porque vienen momentos muy, muy mágicos en el terreno laboral y profesional y económico. Va a ser un mes de agosto muy, muy positivo y muy bueno para ti. Bueno, Leo, vamos a ver ahora tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja, ¿vale? Para los que tenéis pareja. Bueno, tenemos algo importante, que tenemos sentimientos de amor, ¿eh? Hay amor en esta relación. Sí que es una relación que hay sus más y sus menos, que esta persona, también puede ser tú, es bastante dominanta, bastante, bastante celosa. Aquí sale un poco como que eres tú, como que eres tú, pero bueno, hay sentimientos de amor, hay sentimientos que para mí, como siempre lo digo, es muy importante. Vienen momentos de abundancia en lo que es en la casa, en el hogar, no va a faltar de nada. En vuestro hogar y en vuestra casa no va a faltar de nada. Vienen momentos con una economía saneada y buena. Vamos a ver un poquito más, vamos a aclarar un poquito más, para Leo, el tema sentimental de pareja. Esta relación, digamos que se va a hacer más fuerte, se va a hacer más fuerte, se va a enraizar, va a ser más una relación con más compromiso, ¿eh? Con más compromiso. Cuidado con las personas que tenéis alrededor de la relación de pareja, ¿eh? Porque están hablando demasiado, hablan demasiado y confunden las cosas, traen, llevan mensajes de la familia, de unos, de otros, y equivocan mucho, restan mucha energía. Y también ten cuidado porque en el entorno, el entorno que rodea la relación de pareja, hay alguien o algunas personas que es como que quieren quitarte algo que es tuyo o arrebatarte algo que es tuyo y están ahí fastidiando bastante. Es lo que hace que haya algún enfrentamiento, alguna diferencia entre la pareja. Pero son terceras personas que están alrededor de la pareja. Y es más bien temas de, o puede ser familia, alguien muy cercano, muy allegado, de mucha confianza, pero que malmete bastante en la relación. Y resta mucha energía. Y estas personas vienen a quitarte más que a darte, ¿eh? Así que, atención a esto, que puede crear bastante malestar en esta relación de pareja, ¿vale? Bueno, y ahora vamos con las personas que no tenéis ningún tipo de relación, que estáis solos, que estáis solas, me da igual, soltero o soltera, viudo o viuda, divorciado o divorciada. El caso es que estamos solos, ¿no? Estáis solos, ¿no? No tenéis una pareja, pues ya está. Llega el amor, llega el amor, pero llega el amor con mucha complicación, con mucha dificultad, con muchas cosas. Tú vas a tener dudas de esta persona que llega a tu vida. No, es como que no vas a confiar mucho en el principio, porque tienes tus dudas, tienes tus dudas. Es lógico, es normal, siempre que se empieza a conocer o a contactar con alguien, y también los inicios siempre es un poco estar alerta, ¿no? A ver qué, cómo es esta persona, por qué no la conocemos de nada, y entonces tenemos que empezar un poco a averiguar. Y es lo que tú vas a hacer, buscar información, buscar, querer saber, ¿no? De esta persona. Esta persona viene desde luego con sentimientos, va a haber sentimientos de amor, por tu parte, por la parte de esta persona, pero también esta persona, digamos un poco, a ver, vamos a aclarar un poco. Esta persona, digamos que no ha soltado todavía una antigua relación o una pareja, hay alguien en su vida, hay alguien más en su vida, ¿eh? Hay alguien más en su vida en estos momentos, tú lo vas a averiguar, tú vas a preocuparte de averiguar, y te vas a enterar, bueno, pues que esta persona es muy confiable, lógicamente es una persona que puedes confiar, pero es una persona que, en el momento que tú contactas con esa persona, esa persona contacta contigo, empezáis a quereros conocer y eso, vas a averiguar, te vas a enterar, lógicamente, que esta persona no es libre, de momento no es libre, esta persona todavía mantiene un compromiso, mantiene un compromiso con otra persona. Y bueno, eso es lo que un poco tú vas a tener que averiguar e indagar. Así que, bueno, pues ahora, para terminar, nos vamos a quedar con un mensaje de nuestros arcángeles para el mes de agosto. Vamos a ver qué mensaje nos quieren dejar los arcángeles para ti, para el mes de agosto. El arcángel Jeremiel dice, volver a empezar, se acaban las demoras, un cambio de rumbo que aporta felicidad. Me encanta este mensaje del arcángel Jeremiel. Bueno, pues ya sabes lo que te está transmitiendo este arcángel para el mes de agosto. Que va a haber un volver a empezar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos, suscritas a mi canal. Muchas bendiciones para todos, para las nuevas personas que llegáis al canal. No olvidéis, no olvidéis suscribiros, que con eso me ayudáis mucho. ¡Feliz día!